Una de las actividades programadas por Cruz Roja del Giloca para este mes era el curso de iniciación a los primeros auxilios que se celebró este fin de semana. Llamar al 112 para que atiendan una emergencia es fundamental, pero hasta que llegue la asistencia especializada hay acciones que pueden ayudar a salvar vidas. Precisamente el objetivo de esta formación era enseñar estas técnicas al alcance de todos. ¿Qué hacer ante cualquier situación de las más comunes que suelen suceder con lo que tienen? O sea, con lo que puedes tener en casa, con lo que tienes en tus manos, con lo que llevas en el coche. ¿Cómo hacerlo bien para no agravar más aún lo que ya ha sucedido y paliar en la medida de lo posible lo que le pueda suceder a esa persona a la que le ha pasado algo? Que bien puede ser una persona de la calle, nuestro amigo, nuestro padre o nuestro hermano. La acogida de estos cursos entre los usuarios varía en cada campaña, pero la formación en primeros auxilios es de gran relevancia. Reglas como la del 32, es decir, reanimación cardiopulmonar de 30 compresiones en el centro del pecho y dos insuflaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto son un ejemplo. No obstante, hay que saber practicarlas adecuadamente. En realidad, yo para mí debería ser obligatorio para todo el mundo saber hacerlo. Si nosotros lo hacemos de forma voluntaria y tenemos un gran empeño, sobre todo en lo que es la comarca del Giloca, de que todo el mundo sepa hacer una reanimación, de que todo el mundo tuviera la pequeña acreditación que te exige DGA para usar un desfibrilador y de que todo el mundo supiera actuar ante eso, es que se salvan muchas vidas. Ojalá consiguieramos que todo el mundo supiera hacerlo. Cruz Roja del Giloca también ha preparado varias actividades para la recta final del año. La próxima, el taller de decoración navideña que se celebrará esta tarde a partir de las 5 y media en el hogar de la tercera edad de Calamocha. Gracias. Gracias.